En una ceremonia que se realizó en el gimnasio municipal de Puahucho, asumió el nuevo consejo municipal encabezado por el reelecto alcalde de San Juan de la Costa, Bernardo Candián Ríquez, y los concejales reelectos Prosperina Quiopuan, Teresa Maripán, Margot Barrientro, Sandro Acum, y los dos nuevos integrantes del consejo, Javier Ollarzo y Silvia Cañulef. Fue el secretario municipal Francisco Vázquez, el encargado de proceder al juramento del nuevo consejo municipal de San Juan de la Costa, que preside el alcalde reelecto Bernardo Candián Ríquez. Bueno, nosotros vamos a sacar adelante lo que fue el compromiso adquirido con 164 dirigentes que firmamos, lo que es el proyecto de desarrollo para los próximos cuatro años de San Juan de la Costa, en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, por lo tanto, nuestro compromiso es sacar adelante cada una de las metas que están ahí establecidas, en fomentos productivos, y eso es lo que vamos a cumplir en los próximos cuatro años, porque es un proyecto de desarrollo pensado racionalmente, tomando en cuenta factores de posibles fuentes de financiamiento, por lo tanto, pretendemos obviamente implementar cada una de las medidas que están ahí consideradas. Candi resaltó la labor que siempre debe cumplir cada funcionario municipal, y estar al servicio de la comunidad. Escuchar a la gente e intentar siempre resolver sus problemas, dijo. Yo creo que eso debe ser algo inherente a la institucionalidad pública, de tratar de resolverles, pero también de escucharles, sobre todo a la comunidad, de sus problemas, y muchas veces la comunidad lo que necesita es que uno la escuche, que sepa, digamos, canalizar sus necesidades, con una orientación y una sonrisa, yo creo que no hay mucho respostos que sonrisa. Asimismo, el alcalde confirma que está en proyecto la construcción de un nuevo edificio para la Municipalidad de San Juan de la Costa. Sí, nosotros tenemos ya presentado un proyecto, que es la etapa de estudio o de diseño, para tener un nuevo edificio municipal, y esperamos, obviamente, que aproximadamente en el 2018 tener ya el diseño financiado y poder ejecutarlo dentro del periodo de los cuatro años. Una de las nuevas concejalas que asume su rol a contar de este periodo es la militante del PS Silvia Cañulef, quien ya fue parte del Consejo Municipal en el año 2002. Porque yo nunca he dejado de trabajar toda la vida, siempre yo dije que había gente más pobre que mí, y que por lo tanto los conocimientos que el chavo Dios me entregó, yo tenía que entregárselo a la gente. Y eso ha sido todo en los largos años que tengo, y empecé trabajando en las cordilleras de la comuna de Río Negro, sacando a las comunidades indígenas del estancamiento, de la pobreza, del aislamiento, luchando cuando se nos quitan los planes de manejo para que las comunidades indígenas puedan trabajar. De ahí son mis inicios, y después, posteriormente, veníme a San Juan de la Costa, y el partido al cual hoy día orgullosamente me represento, el Partido Socialista, busca a la mujer indígena, para que represente a la mujer en esta comuna, y yo acepté el desafío. En la ocasión se reconoció la labor de los concejales salientes, Nelson Garrido Tapia y René Fernández Leal, quienes tuvieron destacada labor al frente del Consejo Municipal, dijo el alcalde Candia, a quienes testimonió con presentes agradeciendo su labor. En la oportunidad, la banda instrumental del Colegio Emprender de Raúe, con niños y jóvenes como integrantes, hizo una presentación musical al mando de su director, Aquiles Vidal, muy aplaudida por la concurrencia. El nuevo Consejo Municipal de San Juan de la Costa, fue muy felicitado por quienes asistieron a la ceremonia, de cambio de mando. Los instaron a seguir trabajando en pos de los habitantes, de esta esforzada comuna, mayoritariamente integrada por familias indígenas, para seguir avanzando en su crecimiento, en todos sus ámbitos.